El reggae, hecho cumbia, pesadilla Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes y no lo pierdes más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes y no lo pierdes más Véngame placer, mujer, vete y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a cambiar de manera que vas a volver Véngame placer, mujer, vete y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a cambiar de manera que vas a volver Pesadilla de Moisés Revilla Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes y no lo pierdes más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes y no lo pierdes más Véngame placer, mujer, vete y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a cambiar de manera que vas a volver Véngame placer, mujer, vete y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a cambiar de manera que vas a volver